¡Hola! Yo soy Gapsi y me corté el pelo, amix. ¿Qué les parece mi nuevo look? La verdad es que ya estaba... no harta. La verdad me gustaba mucho mi cabello largo, pero necesitaba cortarlo para que se viera más sano. Y la verdad tenía muchas, muchas ganas de traer este largo. X, nada más quería enseñarles mi nuevo cabello, amix. Espero que les guste. Y bueno, amix, en este video vamos a estar creando este look con varios productos. O sea, vamos a hacer el unboxing de mi BoxyCharm de julio, que ya saben que me encanta BoxyCharm. Y también de parte de Lourdes Cosmetics y Bellissima. Ya saben que en Bellissima está padrísimo porque pueden encontrar marcas que a veces no encontramos fácilmente en México. Y Lourdes Cosmetics es una de las marcas que puedes encontrar en Bellissima. Y nos enviaron su nueva base Fresh & Bright Draw Foundation para probarla. Y ya la probé en Instagram, pero quería hacerles un video un poquito más a detalle con la base. También nos enviaron sus lipsticks. Y también nos enviaron sus quads de sombras que tengo por aquí. La verdad que también están súper bonitos. Además, amix, Bellissima nos regaló un descuento con el código GAPSY. Pueden tener descuento en todos estos nuevos productos. Tanto la base, los lipsticks o los quads de sombras. Eso solamente en su página en línea por si les interesa probarlo. La verdad es que yo les recomiendo que se queden a ver el video para que vean los productos en acción y vean si es algo que les llama la atención. Pero, spoiler alert, la verdad es que sí me gustaron. Y me gustó bastante cómo quedó este look. Pero bueno, amix, si quieres ver cómo logré este look, solo sigue viendo el video. Muy bien, amix, vamos a hacer un pequeño voiceover porque en esta parte mi micrófono decidió no tener sonido. No sé por qué. De repente regresa solo. Pero bueno, aquí les estoy enseñando la cajita de Blur Cosmetics. La pequeña cajita. Y bueno, en esta tarjetita de información nos cuenta sobre esta nueva base hidratante Fresh & Bright Drop Foundation. Dice que esta base es de fórmula ligera con acabado mate natural a prueba de agua ideal para la playa y la alba. Viene en este empaque de vidrio que la verdad está súper fancy. Me gusta mucho. Es como ese acabado glaseado suavecito. No sé cómo decirlo. Por la parte de atrás vienen todos los ingredientes. Esta base contiene 30 mililitros que es lo estándar de todas las bases de maquillaje. Dura 12 meses después de abierto. Su empaque es reciclable y la base está hecha en China. Y viene con un aplicador de tipo gotero que la verdad me gustó porque para ser un gotero no hace nada de desorden. Estos son los 8 tonos en los que viene la base. La verdad se me hicieron muy poquitos. Como pueden ver viene desde muy clarito hasta tono medio podría decirlo. No creo que el tono 8 pueda considerarse un tono oscuro. Pero bueno, yo también lo que hice fue mezclar el tono 4 y el tono 7 porque el tono 4 como pueden ver está muy rosa para mí. Pero bueno, vamos a empezar con la aplicación. Voy a empezar con mi primer. Estoy usando el de Smashbox Primerizer que ya saben que me gusta mucho para hidratar la piel. Y como pueden ver en este momento traía estos puntitos de acné bastante marcados, bastante rojos. Entonces quería ver si esta base los cubría. Lo que vamos a ver a continuación. Voy a estar usando como les dije una combinación del tono 4. Unas dos gotas. Como cuatro gotas. Y después voy a poner un poquito del tono 7 para tratar de que no se vea tan rosa mi piel. Y la verdad es que se difumina súper bien la base con una brocha. No tuve ningún problema ni se vieron ninguna marquitas. Así es como se ve mi cara con esta primera capa. La verdad es que cubrió bastante bien. Y del otro lado voy a difuminar con mi esponja. Y la verdad es que sí puede notar que se ve un acabado más natural con la esponja. Así es lo que tú estás buscando. Pero también le dio muy buena cobertura. Uniforme a mi piel. Sí siento que la cobertura es un poco menor que a comparación de usando una brocha. O sea simplemente tendría que usar un poquito más de producto. Otra capita para poder lograr la cobertura que tuve con la brocha. Entonces voy a poner un poquito más. Para tratar de igualarle que no se vea de que cobertura media y cobertura alta. Voy a pasar también mi esponja de este lado para quitar cualquier exceso. Y como les digo que quede el acabado que me gusta con la esponja. Y vean así es como se ve mi carita con esta base de maquillaje. La verdad es que sí me gusta como se ve de primera vista. Como pueden ver si se ve un poquito más diferente a la tonalidad de mi cuerpo. Como les digo tengo como tres tonos de mi cuerpo. O sea la base se parece más a mi cuello. Que la verdad es lo que me gusta más hacer match. Pero como quiero ahorita voy a poner un poquito de contour. Para que se vea un poquito más mezclado bien con mi cuerpo. Pueden ver la verdad tapó súper bien los puntitos que tenía así rojos. No los tapó completamente. Entonces no se ve cakey. No se ve pesadas. Y bueno vamos a pasar al corrector. Voy a estar usando mi corrector de Maybelline Fit Me. Voy a usar el tono 20 Sand. Y voy a pasar al contour. Voy a usar el de Rihanna. El Match Stick en el tono Mocha. Voy a marcar mis pómulos inexistentes. Porque hay puro cachete aquí amigues. Tampoco me quiero ver como Kim Kardashian. Not today. Not today amigues. Para enmarcar la papadita amigues. Porque si existe. Pero vamos a sordearla. Y ahora si voy a pasar con mi esponja. A difuminar mi corrector. Muy bien amigues. Y ahora si voy a pasar a enseñarles la BoxyCharm de Julio. Para que vean los productos que me llegaron este mes. Porque hace mucho que no les enseño. A ver. Esperen. Ya vi el primer producto. Y bueno el tema de este mes en la BoxyCharm es al natural. Y pues atrás ya saben que vienen los productos que vienen en la cajita. Y el primero que vi por aquí fue esta mascarilla de la marca Elemis. Esta es la Superfood Vital Beggy Mask. Obviamente no vamos a estar usando esta mascarilla el día de hoy. Porque ya tengo mi make up. Pero lo vamos a estar usando en el Masking Monday. Que probablemente ya lo haya hecho para cuando suba este video. Y bueno. Esta dice que tiene aceite de aguacate y de brócoli. Y dice que es rica en ácidos gorditos. Omega Phariacese. Para ayudar al soporte de la barrera de humectación de la cara. Tiene vitamina C y tiene ácidos de fruta de la pasión. Que va a ayudar a darle una tonalidad más brillante también a la cara. Va a ayudar a hidratar la carita. Entonces si eres de piel seca probablemente te puede gustar mucho. Muy bien. Y esta mascarilla tiene un valor de $35. Ahora vamos a pasar al siguiente producto que está por aquí. Que es esta. Es un... Muy bien amigas. No me odian por este fail total. Volví a grabar esta parte porque... No sé por qué la primera vez no se grabó cuando les enseñaba las brochas. Ni el siguiente producto. Lo volví a grabar otro día y miren. Sin audio. De nuevo. Dios. Pero bueno. Aquí les estoy enseñando las tres brochitas que llegaron en la BoxyCharm. La primera la usaría más como para la mascarilla. Porque es una brocha plana. Esta segunda es una brocha para difuminar. Que la verdad está súper gordita. Hace como que nunca había visto una brocha. Una brocha para difuminar tan gordita. Pero se ve interesante. Y la tercera es una brocha chiquita. Como las que uso para poner el brillo en mi lagrimal. Y este trío de brochas tiene un valor de $30. Y después les enseño la paleta de sombras de Butter London. Que nos llegó en la cajita. Y esta es su Natural Goddess Palette. La verdad está muy bonita. Me gusta mucho el empaque. Muy natural. Va mucho con el tema. Lo único que no me encantó es la forma de esta paleta. Porque sí está muy delgadita y todo. Pero siento que está muy difícil de guardar. Además el espejo. O sea, está padre que venga un espejo. Pero también está súper chiquito. Siento que no me sirve para nada tener un espejo tan pequeñito. Pero en lo demás. O sea, los tonos y todo. La verdad está muy padre. Muy bien. Ahora sí vamos a pasar a las sombras. Pero para complementar esta paletita que nos llegó de Boxy Chan. Voy a estar usando algunos de los quads que nos llegó de Lure Cosmetics. Porque la verdad también se ven muy padres. Los enviaron estos. Eran cuatro. Me faltaba este. Nos enviaron estos cuatro quads. Este es su Dreams Quad Eyeshadow. Bueno, es el cuarteto Empathic. Y este trae tonos. Este trae dorado muy amarillo. Un café medio rojizo. Después está el Quad Wise. Que es el número ocho. Este es el que usé el otro día en mis stories. Este se me hace un básico de básicos. Porque trae esta tonalidad que puedo usar para el día con día. Y después puedo usar este para oscurecer. Trae el negro para el smokey. Y trae algo de brillito si quieres agregar algo. Y después está este cuarteto que es el Fearless. Y es el número cinco. Este también me gusta mucho. Siento que va mucho con mis tonalidades. Y por último está el Quad Comfy. Que es el número seis. Y este también me gusta. Fíjense. Es un rojo ladrillo muy bonito. Entonces voy a empezar con este tono del Quad número cinco. Para sellar mis párpados. Para que así me dure un poquito más las sombras. Después voy a pasar al Quad número ocho. El Quad Wise. Para tomar este tono que me gustó mucho la otra vez. Que es como un rosita nude muy bonito. Voy a pasarla ligeramente. Para poner este primer color en la cuenca. Voy a tomar un poquito de este tono. Porque me da mucha curiosidad usarlo. Lo voy a poner solamente en la parte de afuera del ojo. Porque sí tiene bastante color. Y para oscurecer la parte de afuera del look. Voy a tomar el tono Tentress. De la paletita que nos llevo en BoxyCharm. La verdad es que también hay un cafecito medio parecido aquí. En este Quad. Nada más que este está un poquito más rojizo. Y me gustaría más usar este. Y voy a usar una brocha chiquitita. Este también es de Luxie Mini Taper. Que igual me llevó en una BoxyCharm. Para poner la sombra en la parte de afuera. Lo que me gusta hacer es ir agarrando un poco producto. Literal hacer como golpecitos. Quitarle todo el exceso que pueda. O hasta pueden agarrar otra brocha limpia. Y difuminarlo. Para que no se vea muy pesado. Y no se vea mal difuminado. Y voy a agarrar la otra brocha. Con la que puse el rojito. Para difuminarla a su orilla. Muy bien. Y ahora voy a pasar a tomar uno de los tonos. Con algo de brillito. Voy a hacer un poco de swatch. Para ver por cuál me decido. Se sienten medio entre polvosos. Y cremosos. No sé. Uy. Esto no está muy bello. Y después voy a tomar Queen. Lo anterior fue Enchanted. Están muy bonitos, amics. Y después voy a pasar al tono Diva. Todo chueco. Es un tono más cobrizo. Están muy bonitos todos. Se me hace que voy a usar el más clarito. Que es Enchanted. O primero Queen. Bueno, sí. Primero voy a poner un poquito de Queen. Porque también me gustó mucho. Lo voy a poner con mi dedo. Para que tenga un poquito más de fijación. Y este lo voy a poner en la parte casi al principio. Y en medio de mi ojo. Después voy a tomar el tono Enchantress. Y este lo voy a poner solamente en la parte interior. Wow. Para iluminar un poquito más. Y sí. Totalmente. Ayudo a iluminar. Wow. Se ve súper bonito. Que voy a tomar la brocha nueva que nos llegó. Para poner un poquito más difuminado. Este colorcito. Olorcito. Oigan, pues me está encantando este look. Ya solamente voy a terminar la parte de abajo. A mí es padrísimo. Me encantó este look. Me encantaron tanto estas sombras como los quads de Lourdes. La neta. Se ve súper bonito este look. Siento que hasta no se ve tan cargado. Creo que los quads están súper prácticos. La verdad me gustó mucho la combinación de colores que tienen. Y esta paleta me gustó mucho la pigmentación. Mucho. Y esta paleta me gustó mucho la pigmentación. Me gustó el concepto. La verdad no sé si es una paleta que compraría. Porque no tiene mates claritos. Pero si ya tienes alguna otra paleta con básicos. Creo que sí está padre para complementar. Y bueno. Esta paleta de Butter in London. Tiene un valor de 32 dólares. Y vamos a pasar al siguiente producto de la cajita. Que va a ser para complementar nuestros ojos. De hecho. Este es un gel liner de la marca Appeal. Este es un gel liner. Y dice que lo puede usar tanto para los ojos. Como para los labios. Este es en el tono deep top. 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 Taupe. Taupe. Deep taupe. O sea. Que es como un café bastante oscurito. Tiene la puntita de gel. Y así se ve el swatch. Voy a delinear súper cerca de las pestañas. Para enmarcar mi ojo. Está súper cremoso. Entonces se desliza muy, muy sencillo. Padrísimo mix. Me encantó este delineador. Este tono también para este tipo de look. Donde no quiero un delineador súper negro. Y este tiene un valor de 21 dólares. Y antes de terminar con la cajita de BoxyCharm. Quiero pasar a enseñarles los nuevos lipsticks. O los nuevos tonos de lipsticks. Que nos envió Lour Cosmetics. Este es su línea de Color Perfect. Este es su línea de Color Perfect Lipstick. Y la verdad es que estos están súper cremosos. Como les decía. Yo los probé el otro día. La verdad sí tienen muy buen pigmento. Pero están muy cómodos en los labios. Y aquí están los swatches de todos los tonos que nos enviaron. Como pueden ver. Hay una muy buena variación de entre nudes. Rojito. Vino. Un poquito más oscuros. Y para este tipo de look. Se me antoja usar un tono como este. Que se ve como rojo quemadito. Como las sombras que usamos. Así que voy a pasar con el tono 46. Orange Nude. Y saben que. Se me antoja también usar el gel liner. Que nos llegó para delinear también los labios. Lo que voy a hacer es que con una brocha. Lo voy a difuminar. Para que no se vea tan potente. Súper bien. Y ahora sí voy a pasar con el lipstick. Sí me gustó con este delineador. Pues unas están súper humectantes. Siento que están súper cómodos para usar durante el día. Entonces eso me encantó. Y tampoco sentí que tuve que aplicarlo tantas veces. Durante el día. Que eso también me encanta. Súper cute. Me gustó mucho este tono. Y más con este look. Pero bueno. Eso no va a ser lo último en los labios. Porque. Vean el último producto. De la cajita de Boxycharm. Es un gloss. De la marca. Alamar Cosmetics. Wow. Se ve súper reflejante. La verdad. No sé si lo quiero poner. Porque me gustó mucho. Cómo se ve el look. Pero. Pues la verdad. Sí quiero probarlo. Vamos a ver cómo se ve. Este es el Mother of Pearl Gloss. Dice que este es un. Gloss súper juicy. Que tiene reflejos aperlados. Iridescentes. O algo así. Ah. Muy bien. Se difumina bien. No tiene tanto tono. Pero sí se ve bastante. Con bastante brillo. Así que voy a poner súper poquito. Para no arreglar mi looks. Si lo pongo. ¿A qué huele esto? Huele como a. Huele a las paletas de piña. A las paletitas de piña. Con chilito. Infancia. Infancia. En este segundo. Quiero olerlo todo el tiempo. Si lo pongo tantito aquí en los labios. Se ve bastante. Brilloso. Y bastante como dorado. Pero ya. Al difuminarlo. Se distribuye súper bien. Y no cambia mucho el color. Del labial que traigo. Entonces eso me encanta. Y además. Se siente. Súper cómodo. La verdad. Ni parece. Gloss. O sea. No se siente. Pegajoso. Se siente súper ligero. Parece como si me hubiera puesto. Como un tipo aceitito. En los labios. No sé. Ese es súper raro. Pero me gustó. Bastante. Creo que no les dije. Pero esto fue en el tono. Corazón. Y este labial. O este gloss. Tiene un valor de. 10 dólares. Ok. Mix. Pues eso fue todo. Por la cajita de Boxy Charm. Voy a terminar poniendo. Un poquito de highlight. Setting spray. Rizando mis pestañas. Y regreso para hacerles. La suma total. De los productos. De mi cajita de Boxy Charm. Y enseñarles ya. El look final. Muy bien amigos. Pues ya volví. No me pude. Ni siquiera. Enchinar mis pestañas. Porque no encuentro mi enchinador. No me maten. Pero bueno. Voy a pasar rápidamente. Es la suma de los productos. Que llegaron en la cajita de Boxy Charm. Fueron 35 dólares. De la mascarilla. 32 de la paleta de sombras. De Pro London. 30 de las brochas. 10 del gloss de Alamar. Y 21 del delineador. Entonces. En total. Nos da una suma. De 128 dólares. A comparación. De los 21 dólares. Que pagué. Por la cajita. Ya saben. Que me encanta esta cajita. Y bueno. Pasando a L'Eure Cosmetics. Déjenme. Sello mi base de maquillaje. Sello todo mi. Makeup. Y. La verdad es que me gusta mucho. Amics. Me gusta mucho. Como se ve. Entonces voy a pasar a hacer un pequeño zoom. Para enseñarles. Vean. Así se ve. Mi. Carita. Con esta base. Siento que se ve súper bien. Difumina un poquito. Los poros. Como les digo. No tapo completamente. Mis puntitos. Este es un puntito. Muy resaltado. Que tengo aquí. Pero no me molesta. La neta. Porque tampoco quiero sentir. Como la. Plasta de maquillaje. Siento que se ve muy sana. Se ve. No se ve como base. Así. Súper fea. No sé. Y bueno. También aprovecho. Para que vean las sombras. Súper bonitas también. Y el color del labial. Junto con el gloss. Pero bueno. Eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Y les haya divertido ver conmigo. Que me llevo. En mi cajita de BoxyCharm. De julio. Así como los nuevos productos. De L'Eure Cosmetics. Que pueden encontrar. En bellissima. Punto MX. Y como les comenté al principio. Con el código GAPSY. En la tienda en línea de Bellissima. Pueden tener un descuento. En esos productos nuevos. Tanto la base. Los lipsticks. O los quads de sombras. Pero bueno. Amigos. Eso es todo por el video de hoy. No olvides suscribirte a mi canal. Si no lo has hecho. Y picar la campanita. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y nos vemos en el próximo. Bye. Bye.